viendo el big boss, aquí miren, esa piedra, allí donde esta parado, puede ver un cangrejo, dele vuelta cabal cabal, vamos a dejar la parte de abajo ahí déjela, ahí déjela ya big boss ahí busquen ahí, ahí miren, grande forato entre caras en el labio aquí no, miren, se va para abajo miren, sigue en las islas aquí, aquí, mueva esta deja un canecho ahí vamos a darle vuelta a esta aquí big boss, venga a rascar ahí al bensal ahí está, ahí está uno es un chilete, agarramos un chilete vamos a ver se me cayó vale un chilete se me muestra es muy chiquito es que es big boss cuando quieras tú divertir quiero bailar quiero bailar esta noche No vamos a bailar Vamos al Noa, Noa, Noa No vamos a bailar Este es un lugar viviente Donde todo es diferente donde te alegremente bailarás toda la noche el ritmo y el sabor a carne el hongo porque me lo echaron abajo el hongo que es este me lo voy a probar no se sabe que sea venenoso porque hay unos que son venenosos pruebas a vosotros pero tiene un olor rico mira que anillo tostando tortillas es una vara aquí vamos a las tortillas aquí traigo unas tortillas ¿alguien? ¿podemos ponerlas ahí? ¿cuándo voy a tostar las mías? olvídame o talas rencor cor sin cor que el amor y la muerte me sigan donde se suele tener olvidame y si rencor 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 estuve con otra y me quedó la soledad y ahora hice el día y me ya me veía que absurdo y que tonto pensar que como otro cuerpo tengo a olvidar mientras me entregas en mí yo pensar y es que yo te llevo clavar en mi ser te llevo clavar te quise buenísimo pero yo te quise pero yo te quise pero yo te quise pero yo te quise olvidar o sea que con otro cuerpo no se puede olvidar que malo lo duro lo duro yo te quise como la niña que me viene el alma como mar y cielo como mar y cama siempre tan joven que romántico anda joven ese ya está de ese lado ya estuve ahí está darle vuelta nada más Henry hay que resolver el juicio de la juventud como no voy a probar el único que lo pueda el niño de oro encontró un tenkike allá ahí te la hace así sabe feo con el cinti ajá y con la mano así hay recarnita ya el niño de oro se cayeron todas las cebollas todos los ricos grandes aquí va a comer yo la misma va poniéndome ahí un pedacito esto prendo a mí da un olorado y va a dejar así más cerca de la juventud va a dejar así más cerca de la juventud sí el bipo viene el bipo viene es que te dice las nalgas de puta mire bipo ahorita viene usted nombre bipo usted es levantando o ya mire Vaya, pongan las tortillas ya. Ahí pueden, denle, denme. Ay, qué raro esto. Bueno, quiero ver. Sería... Trepa. Trepa. Trepa.